Bien, nuevamente por aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Todos saquen su lápiz. Mantengan su lápiz a la mano. ¿Listo? Ya lo tenemos. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí dice mi computadora. Acá también dice mi computadora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Vamos a repetir esas palabras aquí en esta línea y acá en esta línea. Son dos líneas de caligrafía que me gustaría que tú repitas, que lo hagas, esa misma palabra. Yo voy a intentar hacerlo con el mouse, a ver si me sale, porque es difícil a veces escribir aquí, pero lo voy a intentar por ustedes. Entonces, mi, ahí está, mi, con, u, ta, miren, ya me está saliendo, do, hola, Ay, miren, qué feo me salió. Pero ustedes lo van a hacer mejor, ¿ya? A ver, otro por acá. Seguimos. Mi, con, putadora. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Miren, ¿ve? Yo ya terminé la primera línea. Ahora me falta uno. Me falta uno. Ustedes también vayan haciendo mientras yo también voy haciendo acá, ¿ah? Mi. Uy, les voy ganando, les voy ganando. Con. Computadora. A ver, los niños, los papitos, me van a perdonar por esa caligrafía que tengo, pero en la computadora es un poquito difícil, de todas maneras, aunque uno sepa manejarlo, ¿no? Bueno, a ver, otra vez. Mi. Y ya termino, ¿ah? Con. U. Ta. Do. Dora. Ay, mira, qué letra. Listo. Muy bien. Yo sé que ustedes lo van a escribir muchísimo mejor, muchachos. Muchísimo mejor. Ya me gustaría estar viendo cómo lo están trabajando ustedes. Y van a repetir solamente esas dos líneas, muchachos, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Bien. Entonces, vamos a continuar, vamos a continuar en la siguiente hoja, a ver qué es lo que van a hacer ustedes. Voy a borrar. Si ustedes todavía no han terminado, pueden pausar el video para llegar hasta ese punto, ¿ah? Listo. Yo voy a borrar aquí para poder pasar a la siguiente página. Listo. Muy bien. Ya hemos visto entonces, muchachos, la computadora. Ahora vamos a ver qué es lo que dice acá. Práctica. Vamos a ver qué es lo que van a hacer aquí, muchachos. Dice, reconoce las partes del computador. Uy, ya me olvidé mucho. Dice, ¿cuál será la parte del computador? Dibuje con lápiz las partes del computador recordándolo explicado. ¿Se acuerdan ustedes de la clase pasada? Estuvimos viendo parte por parte nuestra computadora. Pero para recordar, muchachos, yo te voy a mostrar un video, ¿ya? Te voy a mostrar un video donde nos indica las funciones de cada parte. Y ahí tú vas a observar ya las funciones de estas cuatro partes importantes de la computadora. Observamos. Observamos el video. Te voy a compartir el video. Miren todos. Hola, bienvenidos a una nueva clase. Hoy aprenderemos qué es la computadora y cuáles son sus partes. La computadora es una máquina que permite guardar, recibir y compartir datos, como por ejemplo, música, videos, fotos, mensajes e información. Además, nos permite comunicarnos con otras personas. La computadora fue creada para que podamos realizar diferentes trabajos de manera más fácil y rápida. Pero no solo sirve como herramienta de trabajo, también sirve para entretenernos. Así como los seres humanos tenemos manos, pies, cabeza y diferentes partes del cuerpo, la computadora también tiene diferentes elementos que ayudan a su funcionamiento. Los principales son el monitor o pantalla. El teclado, el mouse y la CPU o también llamada torre. Y si queremos que su funcionamiento sea mucho más completo, le podemos agregar elementos como los parlantes, la cámara, el micrófono y la impresora. El monitor o pantalla nos permite ver toda la información que tenemos en la computadora y todo lo que estamos haciendo en ella. La CPU o torre es una de las partes más importantes del computador, ya que gracias a la CPU se puede guardar la información que tenemos en él. El teclado nos permite escribir, ya sea para crear textos o para buscar información. El mouse, como puedes ver, se parece mucho a un ratoncito y nos permite ir a diferentes elementos y a carpetas que puedes visualizar en la pantalla del computador. Los parlantes sirven para escuchar música y cualquier otro sonido que la computadora pueda reproducir. El micrófono permite que guardemos audios y sonidos en la computadora. Y si estamos en una videollamada, permite que las otras personas nos puedan escuchar. La cámara permite tomar fotos o grabar videos cuando estamos frente a la computadora. O si estamos en una videollamada, también permite que las otras personas nos puedan ver. La impresora nos permite sacar información del computador en papel, ya sea texto o imagen. Espero que te hayas divertido mucho aprendiendo. Nos vemos en un próximo video. Muy bien, muy bien, muy bien. Han observado entonces lo que nos permite realizar cada parte de una computadora, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, aquí ustedes, muchachos, van a dibujar justamente esas partes, ¿ya? Esas partes. A ver, por ejemplo. Ahí está. Yo voy a dibujar, por ejemplo, el mouse. Listo. Y lo voy a colorear, ¿ya? Y lo voy a colorear. Ustedes ya lo van coloreando del color que les guste a ustedes. Por ejemplo, a ver, yo voy a darle un color libre, ¿ya? Cualquier colorcito ustedes pueden darle. A ver, ahí está. Yo voy a dibujar uno nada más, ¿ah? El resto ya ustedes lo hacen. Ahí está. A ver, miren qué bonito. A esto yo le voy a dar, por ejemplo, este color. Listo. A los botoncitos yo le puedo cambiar de colores. Por ejemplo, a este le puedo dar un color naranja, ¿ya? Y a este le puedo dar, por ejemplo, un color verdecito. Ahí está. A ver. Bien, niños. Bien, niños. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir dibujando nuestros trabajos, ¿ok? Me van a dibujar estos cuatro. Y, muchachos, escuchen, atentos. Quiero explicarles antes de culminar este, este, esta clase. A ver, solamente me van a enviar la hoja de la tarea, ¿ya? La clase pasada me han estado enviando las dos, tres, cuatro hojas, creo, de toda la clase. No, solamente una hoja de la tarea, ¿ok? Ya saben, ya saben, ¿eh? Ya saben, entonces. Traten de enviarlo con nombre, porque algunos, he visto que no lo envían con nombre. Lo envían nada más directo. Y yo, ¿cómo voy a saber de quién es? Porque aquí yo los tengo por números, mis contactos, ¿ya? Ya saben, entonces. Listo. Eso es todo, muchachos. Ahí nos quedamos. Cuídense y hasta la siguiente.